Atención, Johnny Henry Mesa Mendoza perdió la vida tras ser víctima de un ataque armado la noche de lunes 9 de septiembre en el barrio Florestal 2, Parroquia Loyer Faro, en Manta. Durante el violento incidente, Marlene B., quien sería su esposa, también resultó herida por las balas disparadas por los atacantes, cuyos autores aún no han sido identificados. Ambos fueron trasladados de urgencia a una casa de salud para recibir atención médica, mientras que personal de la Policía Nacional acudió al lugar de los hechos para iniciar las investigaciones correspondientes. En la madrugada del martes 10 de septiembre, los médicos del Hospital del IES confirmaron el fallecimiento de Mesa Mendoza, quien no logró sobrevivir debido a las heridas de bala que comprometieron órganos vitales. Las autoridades continúan trabajando para esclarecer los detalles del ataque y dar con los responsables.